El Partido Socialista ofreció ayer un mitin en el centro Luis Buñuel de Calanda en el que el candidato aragonés al Parlamento reivindicó la necesidad de recuperar la cohesión social como seña de identidad europea ante los recortes del Partido Popular. Acompañado por José Ramón Ibáñez y por el diputado Javier Velasco, Sergio Chueca manifestó que su agrupación, dijo, continuará siendo el abanderado de una sanidad y una educación totalmente públicas. Porque el Partido Socialista en estas elecciones es el único que tiene un programa. O sea, la derecha que tiene su mismo programa de siempre, que es desmontarlo todo, es una contrarreforma a nivel europeo de desmontarlo todo. Y los únicos que tienen un programa constructivo de frente al 25 de mayo son los socialistas que los 27 secretarios generales de los diferentes países de los Estados miembros que se han reunido en Roma y en el agarrado de un manifiesto poniéndose de acuerdo en determinadas políticas. La primera reflexión es que estas elecciones son importantes porque en estas elecciones hay que decirles en clave nacional que el Partido Popular se está equivocando. Y no es un problema de que se esté equivocando. El problema es que se está haciendo una política perfectamente diseñada, perfectamente analizada, en el cual lo que plantea es, bueno, con la excusa de la crisis, pues todos aquellos parámetros que nosotros teníamos claro que no podían avanzar, pues los vamos a recortar. Creo que tenemos que tener muy claro que los retos ante los que tiene la sociedad en estos momentos, ante sí, o los solucionamos los socialdemócratas europeos o no los solucionan nada. La derecha, por más de que ellos digan, está en su salsa, lo de la crisis no es más que una excusa para cargarse un modelo social, un modelo europeo, de bienestar social, el Estado de bienestar, que fue, ni más ni menos, un pacto entre el capital y los trabajadores después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, hay que seguir luchando, hay que seguir peleando, y yo espero que estéis de acuerdo conmigo, nosotros así lo vemos, y que eso es lo que estamos haciendo los concejales y las concejalas del equipo de gobierno de Calanda. ¡Gracias!